El economista Gerson Salgado explicó que el último informe de Funides es muy acertado. Funides valoró que la reforma tributaria está dando signos de ralentización en los niveles de recaudación y para el 2020 cuando se haga el cierre fiscal, el remanente que cada año el erario recaudaba en concepto de liquidación de impuestos sobre la renta, será menor a lo que generalmente se obtiene. Claro que sí, recordemos que los supuestos en los cuales se basó la reforma tributaria recientemente generada eran prácticamente erróneos. Ellos estimaban un crecimiento económico de la economía del 1.1%, por muy paupérrimo que fuera, totalmente desacertado, no va a haber crecimiento económico de una economía en conflicto. Pero recordemos que la solución a esto es la voluntad política tanto del Estado como tal y que se pueda sentar con la mesa de oposición. Mientras no exista esa voluntad política y ese acuerdo político, siempre va a existir inestabilidad, lo que no va a generar confianza en el inversionista y por consiguiente va a expandir capitales que ya están acá y aquellos posibles que se pudieran ubicar van a ubicarse en otro país de la región centroamericana. Salgado, de igual forma, expresó que la reforma tributaria no se dio en los mejores momentos, puesto que está llevando al país a más pobreza. Efectivamente, probablemente esta reforma hubiese tenido los impactos deseados, recaudatorios, si esto se hubiera dado en momentos de estabilidad política, económica y social. Recordemos que esta reforma se hizo de manera emergente para tratar de contrarrestar aquellos ingresos que no se iban a tener debido a una reducción de las donaciones como castigo que se le ha dado al Estado por parte de la cooperación internacional por la represión que se ha vivido. Por consiguiente, el objetivo no es aumentar la recaudación para mantener más dinero, sino para tratar de solventar aquel dinero que se fue. Noticias 12, Teresa Reyes.